La unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda reveló que Género García, un exsecretario de Seguridad Pública, tejió una red de corrupción y lavado de dinero que benefició a sus socios y familiares por más de 740 millones de dólares. Recursos que se extrajeron del erario a través de 30 contratos públicos. En la mañanera el presidente habló sobre este tema. Lo que sabemos es que la fiscalía está investigando. Hay denuncias en contra de García Luna, de su grupo, en la fiscalía. Y existe la denuncia civil en Florida por los bienes que se presume fueron fruto de la corrupción. Se trata de recuperar, de devolverle al pueblo de México lo robado.